Galiño Jr. fue un jugador que enamoró a todo el mundo del fútbol. Un potencial nunca antes visto nos dejó regates imposibles y goles legendarios, pero una lesión truncó su carrera. Galiño solo pudo jugar tres temporadas y cuando estaba despuntando en el Manchester City e iba a ser el rey de Europa, su rodilla dijo basta. Una entrada criminal nos privó de uno de los mayores talentos del fútbol. Una joya que nunca pudo explotar. Hasta ahora, porque Galiño ha vuelto. ¿Qué tal perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Tenía muchas ganas de hacer esto. Galiño está de vuelta, bueno, él no, su hijo. Ya sabéis que él se retiró por las lesiones, pero ha dejado un descendiente, un heredero que ha llegado para poner patas arriba el mundo del fútbol. Bienvenidos a la historia de Galiño Jr., el hijo del legendario Galiño. Dale al like y suscríbete, es una orden. Porque este modo carrera va a ser legendario. Y mi consejo del día, amigo, es que si no te contesta, no insistas, de verdad. Déjalo ir, ya suéltalo, por favor. Quierete un poquito y abandona esa guerra, soldado. Es una orden. A por Galiño Jr. Amigos, aquí está Galiño Jr. Le he llamado Joao, Joao Galiño. Va a llevar Galiño Jr. detrás. La once de Brasil. Su padre se nacionalizó brasileño. Ya saben que intentamos jugar con Salmarino, pero Salmarino no aparece. Espero que Brasil sí. Y si no, pues bueno, pues que le den a las elecciones. 4 de marzo, fecha de nacimiento. Ya sabéis que es la mía. De posición, atacante derecho, como su padre. Ya hemos jugado muchos modos carrera como MC. Van post tener a MC, MCO. Hemos jugado también como delanteros. Como extremos todavía no hemos jugado ninguno completo. Así que me gustaría ser extremo. Y vamos a jugar por la derecha siendo zurdos. Galiño Jr. a la espalda. Y esta es la carita de este mega crack que va a venir para conquistar el mundo del fútbol. Y obviamente, cada vez que marquemos gol, nos vamos a reventar tremenda samba. El hacedor de goles. Oh, I should not do goals, do football. Vamos a hacer un breve repaso porque su padre empezó en la MLS. No sé si se acuerdan. Empezamos en Los Ángeles Football Club, si no me equivoco. Luego nos fuimos al Ajax. Y luego del Ajax al Manchester City. Y ahí se terminó nuestra carrera. Poco más jugamos. Era FIFA 23 y ya salió la FC 24. Tuve que dormir a este jugador, lo siento. Y chicos, yo tengo una deuda. Una deuda que hoy voy a pagar. Siempre hemos elegido en Argentina Boca Juniors o New Wells. Pues bien, a mí me gustaría jugar, obviamente, la Libertadores. Todo buen brasileño tiene que jugar la Libertadores e incluso ganarla. Y ya saben que como aquí no hay licencia de resto de ligas, solo tenemos la Liga Argentina para conseguirlo. Díganle adiós a Oliver Galicia Jr., chicos. Este jugador ya va a dormir para siempre. Adiós, Oliver. Que la fuerza te acompañe. Y díganle hola a Galinho Jr., nuevo jugador de River Plate. Vamos a intentar conseguir con River el éxito en Libertadores. Y luego, como no, vamos a ir a conquistar Europa. Nos dan la bienvenida al equipo y vamos a por la Liga. Amigos, este es el contrato que tenemos con River Plate. Tenemos que completar 21 centros, 20% de media de pases, 20% de convocatorias, que esto se hace fácil. Goles por la escuadra que los vamos a clavar, solo nos piden uno. Y cabezazo ganado, solo uno. Esto es bastante sencillo. Mi trayectoria, esto tenemos que elegir el equipo de destino. Primer episodio, banda. Equipo de destino, pónganmelo abajo en comentarios. ¿Cuál debe ser el siguiente movimiento de Galinho Jr.? Explotamos pronto para Europa, aguantamos un poco acá. Tienen que ponerlo abajo en comentarios, por favor. Y dale al like y suscríbete que no lo has dado, que al final te voy a dar un tortazo. Y estas serán las recomendaciones que nos haga nuestro agente. Así que habrá que ver qué ofertas llegan desde Europa, porque igual molaría mucho ir a Portugal, que en Portugal no hemos jugado nunca. Lo que molaría también es ir a Portuano en vez de a Portugal. Así que pongan recomendaciones de equipos objetivos y el agente también hará su trabajo. ¡Hacemos los entrenamientos! ¡Bum! Parece que tiene buen disparo el chaval. Una A. Impresionante. Abala un parado tenemos que ser buenísimos, ¿eh? No quiero excusas. ¡Venga ya, por favor! ¡Jódete! Lo hice, banda. La última. Esta tiene que ir dentro, ¿eh? ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Sí! ¿Será este el primer Galicia que meta todo de tiro libre? Ojalá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! No comprendo. ¡Ey! ¡Comiste herva! ¡Ja, ja, ja! Dale, dale, dale. Que no te la has sentido, Galinho. Que no te la has sentido. Toma, 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 perro. Con lo que estás comiendo, perro. Anda que no estás comiendo. ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue comiendo, payaso! Una A. Increíble. Nivel 3. Nueve puntos de habilidad. Galinho tiene que tener regate y tiene que tener velocidad. Simple. Ya está. Esa es la build. No hay otra. Uno de velocidad. Otro de regate. Ritmo de la noche. De todo. Regates. Uno. Controlcito de balón. Otro. Agilidad. Otro. Ritmo. Y uno de finalización también. No quiero que sea Vinicius Jr. en 2017. 71 de media y 6.400 euros. Yo ya me doy por satisfecho, chicos. Si yo tuviese esto en mi vida real, yo diría, ya, hasta aquí hemos triunfado. Y vamos a debutar con River Plate. El debut de la leyenda Galinho Jr. debutando a River Plate. Marca, tío. Vamos a ir a por marcar. ¡Eh! Ni de putísima coña. Ni de putísima coña, ¿oíste? Vamos, coño. Julián Álvarez Aráston Villa. Venga, hombre. Me estáis vacilando. Tú, payaso, ven aquí. Ven, ven, que te encaro. Vamos. Tienes miedo, ¿eh? Tienes miedo. No me entran. Banda, aquí nació una leyenda. Si tú estuviste en el primer gol de Gariño, pon, yo estuve aquí. No va a tener putísimo sentido lo que vamos a hacer con este jugador, ¿eh? No creo ni de coñísima, tío. Ya está. Definitivamente un palicia. Esto es raza pura. Si le da al palo, es Galicia. ¿Cómo presionamos, eh? Es que nos la pela todo una puta barbaridad. Quita, payaso. No me empujes que te parto la cabeza. ¡Eh, penal, penal, penal! Pero si casi me patea la cabeza luego. Tira, payaso. Mira, lo de los árbitros. Esto es una vergüenza. Es para darle un susto un día a uno de ellos. Va, va, va. No tiene sentido, no tiene sentido. Argan. ¡Oh, Gariño! Y va a poner... ¡Oh, Sentriño! ¡Oh, Gariño! Buen centro, la verdad. Tío, me molaría mucho ganar a la Libertadores el primer año. ¿Qué cojones hago aquí si soy extremo? Bueno, pues magia. Es lo que hago, tío. Ya está. Mira, 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 mira. Mira, mira, no me cogen, no me cogen, no me cogen. ¿Tiro potente también Galicia o no? No, 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 no. ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! Este tío va a ser una auténtica locura, eh. Si me sale la mitad de bueno que el padre, esto va a ser un pedazo modo carrera. Like y sub por Gariño Jr., tío. Se lo merece. Hay que apoyar a esta joven promesa. Yo la apoyo, tío. Menuda joya la ha salido a River ahora mismo. Recomendaciones. Primer partido y ya nos llegan recomendaciones de fichaje. El Braga y el Brujas. Además, un Sporting CP o un Porto o un Benfica molaría mucho, tío. Voy a poner Sporting de Portugal como equipo objetivo. Pero me tenéis que poner en comentarios qué equipo objetivo os molaría para este jugador. ¿Por qué? Porque si yo veo alguno que me mole más que el Sporting de Portugal, podemos cambiarlo perfectamente. Así que comenta, por favor. Entrenamos y ya somos titulares. Joya. Grande de Michelis. ¿Y otros tres puntitos de habilidad? Puro regate, pura samba, tío. Otro más de regatito, otro más de regatito y otro más de control de balón. De momento de velocidad me he visto bien. 72 de media y vamos a por el amistoso contra el Charlotte. Segundo partido y somos de los mejores del equipo. Por eso os digo que Libertadores, a mí, si no la gano en la primera o en la segunda temporada como muchísimo, veo bobada seguir en la liga argentina porque es que tienen muy poca media, de verdad. Pero no solo River. Todos los equipos tienen muy poca media, los jugadores. De personalidad nos podemos meter con calidad. Que este puede molar. Pero a mí me gustaría más regatiño. ¿Dónde está el regate? Trilero. Es capaz de hacer filigranas únicas en el suelo y levantando el balón. Clase. Los pases y tiros con clase se hacen con una precisión mejorada y serena animaciones con clase cuando la situación lo pida. Me voy a poner el de clase. No sé qué es, pero me lo pongo. Hemos venido a ver a Galiño. Hostia, qué guapa esta cinemática. No hay Galiño ahí dando ya el discurso. Qué buena tú. Primera titularidad de Galiño Junior. Hay que demostrar poco a poco que ya tenemos mucho tiempo en liga para demostrar. Esto es un amistoso. Hay que conocer a los compañeros. Hay que conocer al equipo. No metan presión que sin presión los brasileños jugamos mejor. Dale, vale. Borja, te veo. Nada, ¿ves? Estas cositas hay que conocer al equipo poco a poco. Para esto sirven los amistosos. Tenemos que tirar un poquito de desmarque porque veo que el equipo está... Que no tiene salida. Oye, ¿qué pasa? Dale, dale. Loco, ¿llegas? No, no llegas. Yo te ayudo en la presión aquí. No te preocupes. Yo te ayudo, yo te ayudo. Y aquí en el medio. Esa es. Quieto perro. Tú eres mío. Hostia, me mearon. Uh, ¿qué equipo es este? Vaya primera parte. Vaya chufa de primera parte, de verdad. No me has tocado bola. Espabila, coño. Qué buen robo. Buena presión. Eh, sopa toma caco. Tíralo. ¿Está verdad? Es buena, hermano. Mamen, 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 mamen. Gol de River Plate, mamen. Charlotte, club desconocido para mí totalmente. Así que mamen. El todopoderoso Charlotte FC. Campeón de 27 Champions. Perdiendo contra River Plate. Para la vecino. Qué bien, Galiño. Despertó Galiño, banda. Buenísima, tío. Y tengo que poner el centro, eh. Va a poner el centro. Uh, qué perro. Cómo la salvó. Loco, enorme. Toma. Hay que intentarlo. Sí, sí. Toma. Claro. Y dispara. Uh, apropiado. Punto de asistencia. Ah, que las pongo yo. Perfecto. Como David Beckham. Ahí va. ¿Quién la quiere? Nadie. Mentalidad de equipo chico. ¡Hala! Y me cambia de Michelis. Bueno, es verdad, es verdad. Entra Solari. Me callo. Soy canterano. Soy canterano y no quiero que me juzguen por el apellido. Humildad desde chico y hacer lo que el entrenador diga. En cuanto quede pichichi de la liga, eso sí, no me tose nadie, eh. Ya me cago en el entrenador y en quien haga falta. 0-1, ganamos, ya está. ¿Quién inventó lo del taponcito este? Si tienes que beber así. Nivel 3 más 2, que os conozco con las rimas. Sí que he hecho en falta un poquito de velocidad, así que lo vamos a subir uno de velocidad y otro más de control de balón. Listo. 73 de media, joya. A este equipo hay que darle plomo. ¿La paso o no, tío? ¿La paso o no? Va, me la juego si soy zurdo, coño. Bueno, guay, está bien. Para que la falle él, la fallo yo. Ya está. Paso cerca. De Michelis. Menos drama, coño, que te voy a dar la liga. Que la he pasado en la cabeza, la tenía bollada. Presión altísima. Asfixiante, diría yo. Asfixiante, fuera coña. Está mal, dale. Que tenga que despejar el portero, que despeje mal y aquí ya aparecemos nosotros. Dale. Buenísima. ¿Qué hace Galiño? Nada. Vale, 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 vale. Dejamos correr, dejamos correr, dejamos correr. Dejamos correr. Esa es. Esa es. Full velocidad. Full regate. Full instinto. Full brasileiro. Hostia. Vámonos. El poder de la humildad, chicos. El poder de la humildad de dar la asistencia a encontrarnos con el rebote. Viva el poder de la humildad. Galiño Jr. Señores, dos goles en tres partidos. Es buena. Es mala. Vale. Inventen. Inventen. Buenísima. Buenísima. Buena, buena, buena. Lo estamos mareando. Qué buena. Qué buena presión, tío. Mira, te voy a hacer el regatito de la pata de Galo. La pata de Galo. De Galiño. Pata de Galo. Pata de Galo. Pata de Galo. Era un fake. Todo pase. Acá, acá. Inventando, 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 Galiño. Esa es. Esa es. Y ahora llegamos. Hacemos así. Por acá. Venga. Buenísima. No. Centra la de primeras, tío. Que entraba como un cohete. Qué pita este árbitro. Ah, que la tiro yo. Perfecto. No, no la tiro yo. Dale acá, hermano. Te la devuelvo. Toma. Palabra es palabra. Rompiendo, rompiendo en banda. Buenísima. Mira qué control loco. Y tú. Uh. Lo que le intenté hacer. Y ahora. Oh, Pado. Ah, no. Buena. Eh. Uh. Riquísima esta, tío. Aquí no hay que perdonar, eh. Qué rica, tío. Por favor. Samba. Samba. Banda, lo fácil sería ir a por el hacktree. Como buen brasileño hay que retirarse pronto al hotel y descansar. Ya me entienden. Bueno, ganamos 2-0. Tres puntos del día de recompensa. Otra más de velocidad. Listo. 85 de velocidad. Cuidado, eh. Y un poquito de pase corto también. Simulamos esta final de mercado. No queremos movernos. Acabamos de llegar a River. Gabi al Newcastle. Madre, amor, hermoso. Llegó la hora de la verdad. Estoy preparado. Tranqui. Entrenamos. Y primer partido contra estudiantes. Debutamos en liga. Cuidadito porque traen la lista de los titulares. Hemos hecho una pretemporada de locos. Así que tiene que ser nuestra, eh. Tenemos que estar de titular. Galiño Jr. Puñito. Pa'lante. Ahora sí que empieza la leyenda. Y se viene el debut en la Liga Argentina. Pero yo lo que tengo ganas, chicos, es de Libertadores. La Liga doy por hecho que vamos a dar guerra hasta el final. Pero voy full Libertadores desde el minuto uno. Hay que ser un demonio. Un diablo. De verdad. Nos tienen que temer en la Liga Argentina. Tenemos que ser el jugador referencia, joven promesa, golden boy, lo que sea, tío. Lo que den aquí de premios. Tenemos que humillar. Tenemos que humillar pero desde el minuto uno, además. Es buena. Dale. Dale. Sin miedo al éxito. Toma. La gano. Perfecto. Y eso falta árbitro, eh. Acuérdate luego. Sácale amarilla, cabrón. Dale. Sin miedo. Esa es. Esa es. Un poco de gambeteo por acá. Intento partir. ¿Te doblo? ¿Te doblo? Hermano, te estoy doblando, por favor. Esa es. Un poquito de sambita. Y abrimos. Esa es perfecta, tío. Perfecta. Es buenísima jugada. Ya estamos aquí apoyando. O viene por el medio. ¡Qué golazo! 10 de 10 de esta jugada, de verdad. Hicimos ahí el picorcito por el medio. Abrimos rápido a banda. Centro de locos. Y entra desde atrás. Cabezazo. 10 de 10 de este man. ¿Dónde el portero? Yo creo, eh. Porque va por todo el medio. Esto es cantadón. Pero vale, igual. Presionamos. Va, otra vez. Me molaría, si no llegamos a ser un extremo puro, ser un SD o algo, un alma libre ahí como Neymar detrás de un delantero, ¿entienden? O sea, ser libertad total. Va. Hay que demostrar. Esa es. Es buenísima, tío. Es buenísima. Minuto 31. Podemos marcar diferencia ya. Tíratela en largo, tío. Tienes literal 17 años. Toma. Hermano. ¡Para adentro! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! La pescadiña. La pescadiña de recoger otra vez la pelotita. Cuando te crees que la pelota se ha ido para allá, hago yo así y la vuelvo a coger. Primer gol en liga. Eso es historia de Galiño. ¡Macho! ¡Macho! ¿Qué es eso? Si casi me mandan al hospital. No sacas ni una amarilla. Espero que no le pase igual que al padre y lo terminen lesionando. Porque al padre le dieron más patadas que yo que sé. Es buenísima. Es buenísima. Aquí soy letal, tío. Quita, perro. Ah. Me caigo yo solo. Hostia, que encima recupero. ¿Qué coño hago? Es que claro, de la falta me han hecho daño en la rodilla y no he podido girar bien. Eso es lo que ha pasado. Bueno, vamos con uno, dos. De locos. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? La desgracia, tío. No se merece esta desgracia que le deis al sub y al like. A mí, que me pasa todo lo malo en esta vida. Pues empezamos de locos, la verdad. Me voy a poner una de resistencia y otra de aceleración. Y así vamos tirando poco a poco. Entrenamos. Importante entrenar, banda. Importante. Se lo recomiendo. Y vamos contra el Banfield. Ah, tío, por favor. Tiene que volver la magia. Esa es. Toma. Buen pasecito. Y te doblo. Pero no me ves. Yo sí que te veo, pero tú a mí no. Venga. Buena, buena, buenísima. Nos giramos, somos zurdos, ¿eh? Era buena. Vale, 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 vale. Modo diablo. Esa es. Joder, lo que nos pesa el culo. ¡Ja! La cagaste. Ven, que te enseño a driblar. Te enseño a driblar. Ven, 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 ven. Ven a bailar. Ven a bailar un poquito de samba. ¡Uh! La cagamos. ¡Oh, qué mal! No me la esperaba. Quería que parara el otro compañero. Es buenísima, tío. Klunk. Esa es. Y estoy aquí otra vez. Es buenísima. ¡Humildad! El poder de la humildad lo hizo de nuevo. Voy a sacar a Colidio Pichisi. No creo, porque acabaré siendo yo. Pero le voy a dar asistencias hasta aburrir, tío. Como buen extremo, hay que meter balones al medio. Y también rematarlos. Por favor. Casi. ¡Qué bien! Dale, Gadiño. No será tan osado de ponerla otra vez y dar otra asistencia, ¿verdad? Buena, estaba bien. Qué recuperación más buena. Medio, medio, medio. ¡Toma! ¡Qué pase, por favor, tío! Me fliparía mucho que metiese esos pases este jugador. Hacerle ultrapasador, ultrarregateador. Y además con una buena finalización sería increíble de extremo. Mi intención es hacer un Neymar, tío. Un Neymar, pero sin tirar la carrera por la borda. No creo, ¿eh? ¡Armani! Buenísima. Dale, loco. Dale, loco. Returbio guacho. Por acá. Esa es. Ahora sí. Ahora sí. Buena. Poder de la visada otra vez. Buena. Recaliente el portero. No entiendo por qué. ¡Uh! Por favor, tío. Que alguien entienda mis centros. Por favor. ¡Uh! Dos asistencias. Dos asistencias en un partido. ¡Qué pedazo de centro! Literal Ronaldinho Gaucho. Amigos, creo que hemos creado una bestia de jugador. Tengo muchas ganas de seguir con este modo carrera y ver hasta dónde llega este perro. Otra. Buenísima. Y desde acá ahora... Fue asistencia porque le di adrede al palo para que llegase el espectáculo galeño. Este partido me la pela ya 3-0 al banfe y no puedo hacer más. Quedo 3-0 y el resto de resultados pues por ahí están. Otros tres puntitos de habilidad. Le voy a meter otros dos de velocidad. 89 de velocidad. Ya cuidado, ¿eh? Y le voy a meter otro de pases cortos y visión. Me molaría mucho que fuese un pasador regateador letal. Porque mi intención no es hacerlo ultra goleador. Mi intención es que sea un puñal por banda que destroce laterales, que destroce defensas y que dé siempre el último pase y que cree muchísimas ocasiones de gol. ¡San Lorenzo! Vamos a por ti. Hostia, está muy guapa esta equipación. No la había visto. Pero no se distingue nada con San Lorenzo. ¿Quién ha elegido las equipaciones? Yo no, desde luego. No distingo una mierda. Buena. Buena recuperación, galeño. Hay que trabajar también en defensa, ¿eh? Somos jugador trabajador. Jugador humilde, pero destroza caderas. Toma. Esa es. Hay que hacer jugar al equipo. Hay que dar alternativas. Es buenísima. ¿Se puede poner el centrito? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Por qué no pongo yo los cornes aquí también? Sin último de asistencia. No creo. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Ah! Ese creo que va a ser la canción de los goles. Sopa de caracol. Rolaza, banda. No están preparados para tremendo temarlo. No puede irse este tío, macho. Lo tengo que matar si hace falta. Una falta en el fútbol. Se ha hecho toda la vida. Vale, buena. Vale. Ahora cuando me la gana a mí, ¿qué? Cuando me la gana a mí no protestan. Es buena. Perfecto. Me vengo por acá. Veo el pasecito por acá. Perfecto. Elabramos jugada. Y si además de haberle pegado una patada de marco ahora en segundo, sería lo más brutal que he hecho en toda mi vida. Hostia, este pibe. Menudas entradas tiene. Toma. Sí, fútbol champán. Fútbol champán. Sigan, sigan. Árbitro, eres un rencoroso, tío. Eres un rencoroso. Si ha pasado hace un minuto, olvídate, por favor. Así nunca vas a superar a tu ex. Vale. Buena. Buen ardo. Buen ardo. Ah, esa falta que nos la pitamos, árbitro. No, esa no. La mía sí, pero esa no. No creo. Si no veo la repetición, esto no ha pasado. Gol de San Lorenzo Banda. Pero dámela ya. ¿A qué esperas? Te llevo tirando el desmarque tres años. Y esta es buena, venga. ¿Quién entra? Qué centro más bueno os pongo, eh. ¿Qué va a pitar aquí la árbitra? Penal. Bien pitado. Bien pitado. Espectacular. Espectacular. Arbitraje de 10. No habrá ido. La diste con el pecho. Está prohibido en el fútbol. No tiró ni los penales, eh. Para que luego digan que todo es de penal. 2-1. Pisa. Cómo me entró de duro, eh. Pero da igual, tío. No la pita. Bueno, sí, sí que la pita. Menos mal. No ha pintado el descanso. Quedé sinvergüenza. Tío, está muy guapa esta camiseta. Venla por acá. Control Made in Galiño. Buah. ¿Y ahora quién viene? ¿Quién viene? Toma, que te vi. Pues no te vi, la verdad. Hostia. Yo tengo amarilla. No lo puedo matar, eh. No lo puedo matar. Le puedo estorbar, pero no lo puedo matar. Nada, no pasó nada. Se cayó de forma natural. Ahora por aquí. Esa es. Venimos por aquí. Esa es. Buena. Y buenísima. Qué bien, Galiño. ¿Cómo entiende el fútbol, Galiño? El resto de los compañeros no mucho, pero poco a poco. Se tienen que juntar a mí y yo les tengo que enseñar de qué va este deporte. Toma, toma. Esa es. ¿Otra vez? Soltamos rápido la pelota. ¿Soltamos rápido la pelota? ¿Mal? Na, 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 na. Ah, ah, ah. Buenísima. Macho. Este tío es una escoba. Lo que barra es impensable. No puede ser, tío. Me va a marcar Homer Simpson. Estoy hundido. Me ha marcado Homer Simpson, humilde. Estoy totalmente hundido y destrozado. Día triste para el balompié. Nos empató Homer Simpson. Me pone de delantero izquierdo de Michelis. A la orden. Bueno, mala. Que ya, claro, estoy fundido. Llevo un partido increíble. Venga, va. Sí. Toma, hermano. El rey de la humildad. Lo hizo de nuevo. Otra asistencia más para Galiño. Eso es lo que quiero yo. Libertad. Un MCO que a la vez sea extremo, no sé, que me dejen jugar. Si yo soy feliz jugando y regateando y driblando, osadía, etc. Te la creíste. Creías que ibas para allá, pero no. Te la comiste por acá. No. Sí, por acá. No. Sí, por acá. No. Uh. Centrito. Otra vez. Casi poder de la amistad. Otra vez. Medio. Aquí estoy yo. Calma que aquí estoy yo. Toma. Toma. Esa, esa. Cuídamela ya. Suéltala antes, coño. Que tenéis hambre de balón. Y yo lo suelto enseguida. Y fin de partido. Dos, tres. Gol de Galiño. Dos asistencias. Ese es tu héroe. El mío, sí. Ojo. Oh, evento canónico. Evento canónico, banda. Sí se hace. Y ahora quieren hablar contigo. Tengo que decirle al mundo lo bueno que soy. Primera pregunta del periodista. ¿Tú crees más? ¿De pies o de manos? A mí me gustan las rodillas. Y los que tienen la cabeza como una rodilla o un rolón. Tres puntos de habilidad que van directos a aceleración y visión. 75 de media. Yo creo que ya soy el mejor del equipo. Literal, ahora mismo podemos casi fichar ya por el Sporting. Solo nos faltan 26 tiros, que eso bueno, eso se va a conseguir seguro, pero los regates claves, partidos en el once inicial, etcétera, que eso es lo más complicado, entre comillas, ya está hecho. Y de compras se empiezan las chetadas. Me voy a comprar la cama elástica que me da más uno de salto. Cursito de baile para celebrar mejor los goles y más uno de equilibrio. Más uno de agresividad para adentro. Y este nada, más uno de resistencia con la bici. ¿Entrenamos? Y este es el grupo Libertadores que nos ha tocado. River Plate, Nacional de Uruguay. Va a molar muchísimo. Libertad y el Táchira. En el grupo G, Atlético Mineiro, Rosario Central, Peñalol y Caracas. Palmeiras, San Lorenzo, Independiente del Valle y Liverpool. Grupo F, grupo de Flamengo, Millonarios, Palestino y Bolívar. Grupo de Botafogo Junior, Liga de Quito, Universitario. Gremio Estudiantes, Destrongues y Huachipato, NLC. En el B, San Paulo, Talleres, Barcelona, Sporting Club y Cobresal. Y en el grupo A, Fluminense, Colo-Colo, Cerro Porteño, Alianza Lima. Tío, me molaría mucho que incluyesen todas estas ligas porque me fliparía hacer, por ejemplo, un modo carrera en Colo-Colo. Otro en Barcelona SC, Independiente del Valle me molaría también. Y Nacional de Uruguay me molaría mucho hacer un modo carrera con ellos. Va, día de partido contra Defensa y Justicia. Somos la putísima estrella, mira cómo entramos. Somos un folletti actualmente. Pa' adentro, a correr. Demuestra, demuestra toda la velocidad que hemos subido en puntos, por el amor de Dios. Toma. ¡Qué fácil es el fútbol para los que somos buenos! Es así de sencillo. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Ah! ¡Súper mamada, Galaxial X! ¡T, t, 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 t! Pero la presión está siendo escandalosa, ¿eh? Eso sí, no sé si voy a llegar vivo a la segunda parte porque me estoy desfondando ya. No creo, ¿no? Pues buen gol, la verdad. Ha sido buen gol. Y poned defensita de 5, tú. Cágate un poquito más si eso, por favor. Hazte un poquito más de caca, si ves qué tal. Y decirle a este manín, toma que pase. Otra vez lo solucioné yo todo. Humildad. El poder de la humildad y del triángulo. Esos somos. Chequéame, tremenda jugadiña y pase de Xavi y ni está juntos. God, loquete. Más mil de IQ. Hay que ser listo. Cuando no puedes físicamente hay que poder técnicamente. Ya está. Es buenísima, hermano. Es buenísima. Es buenísima y es un golazo esto. Esto es un golazo, tío. Si tú quieres bailar, supa tu caracao. Ah, mira qué control y qué ejecución, tío. Y estamos reventados. Voy a pedir el cambio, sinceramente. ¿Por qué? Porque me he apuntado a la biblioteca nocturna. Y esta noche hay que estudiar. 3-1, simple. Y más tres puntos de habilidad también. Vamos chetadísimos ya. Se viene otra de aceleración y otra de control de balón. 83. 76 de media, 3.100 euros. Me sirve. Estadísticas. Máximos goleadores. Gondú, 5 goles, 4 partidos. Galiño, 4 goles, 4 partidos. Asistentes. Galiño, 4 asistencias en 4 partidos. Hostia, estos números son brutales. Y Giai de San Lorenzo, 4-4 también. Hemos perdido solo un partido. Hemos ganado 3. Tenemos 9 puntos. Y es que ni siquiera vamos primeros. Vamos séptimos. ¿Qué clase de coña es esta? Vélez ha ganado los 4. 12 puntos. Argentinos Juniors. Ha ganado 3. Ha empatado 1. 10 puntos. Racing, Estudiantes igual. 3 ganados. 1 empate. 10. Lanús, Newells, nosotros y Boca y Huracán. Con 9 puntos también. 5 equipos con 9 puntos. 3 con 10. Y uno Vélez. Que no falla, Vélez. No falla. Y chicos, lo próximo que vamos a jugar va a ser ya la Libertadores. Así que por favor, dale a like y suscríbete para no perderte el siguiente episodio. Que vamos a ponernos ya full Libertadores. Y vamos a intentar ir a por todo. Liga, Copa, Tu Prima y Libertadores. Cuadruplete este año. Liga, Copa, Tu Prima, Libertadores, Pichichi, Asistenzichi y todo vamos a ganar. Así que dale a like y suscríbete. Y no te pierdas el segundo capítulo. Un besito. Te quiero mucho. Chao. 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 Chao.